Y hola a todos, bienvenidos siempre de más en mi canal y un episodio de más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de Fairly Gator y de qué tan bueno es con Hidrocañón Porque surgen las dudas de, es el mejor tipo hago ahorita después de la adición de ese movimiento Este, vale la pena volverse loco con él y subirle un poco a sus estadísticas y demás Y pues la realidad es que, honestamente, y versión spoiler, sí Pero vamos a ver los detalles Y dicho, en lugar de verlo con cosas de números y demás, porque se puede ver un poco así Pero yo creo que es mejor verlo con ejemplos puntuales y precisos Así que vamos a pasar a este sitio, a ver varios ejemplos en PokeBattler de diferentes raids Y cómo se comporta dentro de esos raids Y eso nos va a dar una idea un poco de en qué lugar termina quedando La cosa es la siguiente Sí que es cierto que tanto él como Blastoise tienen un set en el que incluyen Hidrocañón Y así será con los demás iniciales en el futuro, que ya hablaremos de ellos en el futuro Hay que decir que con él, el ataque rápido que tiene es Cascada A diferencia de Blastoise, que es pistola a agua Eso hace que Blastoise cargue ligeramente más rápido Pero de todos modos, Ferragator tiene más valor de ataque Por ende, eso no cambia y sigue siendo mejor opción Ferragator que Blastoise Punto Ahí no hay peros en ningún sentido Blastoise es ok, pero bueno Una cosa que hay que decir con Blastoise que no mucha gente toma en cuenta Recuerden que Blastoise en el futuro mega evolucionará Así que eso puede cambiar cosas en el futuro Pero es eso, en el futuro, no ahorita, así que no aplica tampoco Y por último, la última frontera que nos queda por atravesar con Ferragator Para ver si es el mejor o no, no legendario de tipo agua Porque obviamente Kyogre no se va a caer de su podio de mejor tipo agua Es Garados Y con Garados hay varias situaciones diferentes en términos de los ataques que tiene disponibles Porque obviamente él no tiene hidrocañón Pero también de su fuerza, porque él es más fuerte que Ferragator Tiene más ataque que Ferragator y tienen defensa y estamina muy similares Entonces, ¿cuál de los dos termina siendo mejor? Realmente es un poco en una cosa de situación por situación Dependiendo a lo que se estén enfrentando Sin mencionar que sí que recuerden una cosa Garados, por más que en algunas situaciones sea mejor Ferragator Y en algunas otras sea mejor Garados Recuerden que Garados tiene la cosa también de que puede tener un set completo de agua Un set completo de dragón, un set completo siniestro Que es algo que no puede hacer Ferragator Y es algo que no podrá hacer Ferragator Y eso es una de las virtudes o variedades interesantes que puede aportar Garados a la mezcla Que no pueden aportar otros como Ferragator Y por otro lado, también hay que pensar en el hecho de que Garados tiene doble tipo Que también es volador, por ende también es débil a cosas como roca Y eso cambia ciertas cosas en los matching de tipos contra quienes vayamos a enfrentarnos Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a ver los ejemplos Vamos a bajar aquí en Sandslash y ver cuáles son los mejores contras de Sandslash Vamos a ver que ahora teniendo Ferragator en el meta Tenemos la opción de doble Kyogre ahí arriba Con Cascada de Hidrobomba y Cascada de Ventisca Como las dos mejores opciones sin duda alguna hacia batallas contra Sandslash Siendo la segunda mejor opción en términos de Pokémon general es Garados con Cascada de Hidrobomba Y la cuarta mejor opción Ferragator con Pistola de Agua y Hidrocañón Hay que decir una cosa A Ferragator con Pistola de Agua y Hidrocañón no existe De hecho si se fijan, ahí lo notan el Hidrocañón nada más como el Legacy Pero también Pistola de Agua es Legacy Él no puede aprender Pistola de Agua y no puede existir un Ferragator con Pistola de Agua e Hidrocañón Ya que no se puede haber evolucionado a Ferragator antes del evento para que tuviera Pistola de Agua Y después del evento para que, ¿me entienden? Así que no existe esa combinación Pero Cascada de Hidrocañón sí que existe y es el mejor Ferragator Así que ahí lo pueden ver Y ahora, si nos acercamos un poco a estos dos que son los dos que estamos analizando Van a ver que, déjenme un segundo Van a ver que dice que porcentaje de poder 259 contra 254 Así que 5% de diferencia ahí Tiempo de gana es 68.5 Y esto yo creo que es lo que más lo muestra 68.5 contra 70.2 La diferencia es mínima en este caso Y eso es justo Además, si vean que el estimador ambos dice 0.39 Así que están virtualmente iguales Por eso que muchos, en algunos casos es mejor uno Y en algunos casos es mejor otro En este caso fue mejor Galados Pero no es el único caso que vamos a ver De hecho vamos a pasar al siguiente En el que tenemos a Entei Un legendario solamente de tipo fuego En el que vamos a ver los mejores contras Y van a ver como cambia un poco la cosa Van a ver como ahora Ferragator está de primero De nuevo Pistola de Agua y Hidrocañón No existe Así que vamos a bajar al siguiente Que es Cascada de Hidrocañón Vamos a ver que tiene un poder de 31 Acomódate Ferragator te puedes 31.1 contra el Galados que está aquí abajo Con 34 Ojo que tiene más él Tiempo de ganar 570.1 contra 566.8 Ven como aquí logró tomar esa ventaja por velocidad Porque generalmente Él carga más rápido el ataque de carga Que su ataque de carga Pero sí, cuando Galados lo aplica Hace más daño Esa es la competencia que se tiene Entre uno y otro Velocidad versus daño Y la diferencia de velocidad versus daño No es tan gigante Como para que se vaya al lado A un lado o al otro de la balanza Pero bueno Ese es el segundo ejemplo Pero tenemos más Como se dieron cuenta Vamos aquí Hitran Hitran obviamente es peculiar Porque no solamente es fuego Que sí, ahí habría un sentido De poner a alguien de agua Pero tiene ataques de tipo roca Por lo que del todo De hecho si se fijan Vamos a tener que bajar bastante Número para ver Ferragator Ya que tiene otras contras Como las cosas tipo lucha Que son mejores opciones Pero no solo eso Sino que Galados va a estar Pero bastante abajo Ya que puede tener Potencialmente roca afilada Y por último en este episodio Tenemos a Raiden En el que vamos a ver Una situación bastante curiosa Porque aquí Normalmente si ustedes se fijaron Todas las veces Pistola agua Hidrocañón aparecía De primera opción Pero aquí en este caso Termina siendo mejor opción Cascada Probablemente por las cualidades De energía que tenga En términos de Alguno de los dos Tiene que cargar más rápido La energía Así que probablemente Hayan elegido esa opción En lugar de la opción regular De hacer más daño Con el ataque rápido Así que en este caso Cascada Hidrocañón Que es el Feraligaito regular Lo vamos a tener Como la segunda mejor opción Contra un Raiden Así que ojo a eso Y bueno y obviamente El señor Galados Está un poquito más abajo En este caso Siendo que no es la opción Más recomendable Pero pueden ver que Gane Tiene en 218.7 Contra un Gane en 212 Aquí hay una diferencia Bastante más grande Es lo que les dije De la velocidad Que tiene él En comparación al otro Pero bueno Al final del día Después de ver todos estos ejemplos Y escuchar lo que ya Hemos visto De las estadísticas y demás ¿Cuál de los dos Termina siendo la mejor Según la mejor opción De agua No legendaria La cosa es esta Tengo que decirles Además Esto va a cambiar Una vez que lleguen Los otros Que faltan Como Sunper O como Empoleon Con Hidrocañón Esto va nuevamente A moverse Y además que faltan Otros En futuras generaciones De que salgan Esos dos También con Hidrocañón Así que Falta lo suyo No crean Pero de todos modos Si hay que decir Que quedan Un poco 50-50 De serle muy honesto Si es que tuviera Que elegir alguno Por alguna de las razones Un poco más pequeñas Que uno no pensaría Todo el tiempo Tal vez sería Feraligator Por el hecho De que él no tiene Ninguna debilidad Cuádruple Como sí que la tiene Garados Que es a lo eléctrico Él no tiene algo Por el estilo En términos de debilidades Tienen ambos dos debilidades Feraligator obviamente A planta y eléctrico Y este Garados obviamente A roca y eléctrico Aunque siendo eléctrico Por 4 Y las resistencias Son virtualmente Las mismas Así que no hay como O sea No son las mismas Las mismas Pero en el sentido De cantidad me refiero Feraligator es resistente A fuego, hielo, acero y agua Y Garados es resistente A tierra, bicho Lucha, fuego Acero y agua Así que tiene un poco Una combinación Un poco mayor Pero de todos modos Vengan a lo que me refiero Es como Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Así que Sinceramente Son hiper comparables Si no tienen un buen Garados Y tienen un buen Feraligator Excelente Están muy muy bien Y lo opuesto También es totalmente válido Así que Cualquiera de los dos Son una excelente opción Eso sí Donde van a brillar un poco Es con los movimientos Que tiene cada uno Como les dije a ustedes Este Garados tiene la opción De tener sets completos De tipos Este Dragón y siniestro Que es algo que Generalmente no se ven En algunos Pokémon Y Feraligator Tiene la posibilidad De tener set completo Siniestro Y un segundo ataque O un ataque de carga Y de hielo Lo que le da combinaciones Hacia otras cosas También Así que Ahí es donde Cada uno brillará En sus casos específicos Pero ambos Diría yo Están bastante empatados Tal vez Feraligator Ligeramente arriba Pero ahí está Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Espero que les haya vido bien En el día de la comunidad Estén pendientes al tweet En el que pido Cómo les fue En el día de la comunidad Para hacer el directo De más tarde Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!